¿Tú quieres a la Ani, Lu? ¿Eso sabés yo también? Llámala, llámala. ¿Ya? ¿Sí le vas a dar un besito a la Ani? ¿Tú le das besito? ¿No te da besito? Ani, dale un besito a la nena. Venga, afuera. Ven. Si quieres ir a Ani, ¿le gusta estar contigo? Pero no les da un besito a Ani. Venga, afuera. Mamá. ¿Qué? Llámala. Pero fuerte, ¿eh? Venga, ¿le vas a dar un besito ahora? A mamá. A mamá. Mira, Ani, ¿dónde estás? Le decimos que se vaya. ¿No? No.